Pues la verdad maestro yo vi las publicaciones por Facebook, por Facebook unas personas, de unas señoras que te hacían publicidad y publican como un esto, como un Logan ahí de una tarjeta tuya y ahí aparece tu nombre. Entonces por ese medio me di cuenta por el Facebook. Pues sí, lo que me interesa a mí es ver los resultados, de que todo se dé y eso.